¡Fuerte un aplauso! Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo aquí a todo este podio, a mucha gente que nos acompaña, principalmente la gente de aquí de la Presidencia Municipal, con los cuales tenemos el gusto de coordinar esta Semana del Medio Ambiente. Precedemos al día 5, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, y en el cual este año prácticamente está enfocado al cuidado de la vida salvaje. Ya hablaron hace unos instantes unas jovencitas con respecto al concierne de la vida salvaje, todo es todo aquello que vive en su hábito natural, y en el cual va desde los animales hasta la gente. En el caso de nosotros, aquí en la región de Caborca, como empresa nos preocupamos por el hábitat del berrendo. Ese es algo muy importante para nosotros, el cual ayudar con las diferentes autoridades del gobierno, preservar la vida de estos animales salvajes, que de una y otra manera nos dan un logo, en el caso de nosotros como empresa. El berrendo es el logo de la empresa, nos significa para nosotros vivir en ese hábito natural de ellos, y lógicamente algo que queremos nosotros es evitar que estas especies se extingan. Estamos prácticamente en una zona en la cual tenemos permitido la cría de estas especies para posteriormente, vamos a decir, acabar con ellas con un módico precio de un pago por especie. Y yo creo que para nosotros es muy importante tratar de evitar que esto se dé, que se dé a gran escala sobre todo en las especies protegidas. Es para nosotros realmente importante el hacerle conocer a la gente y sobre todo a ustedes niños que deben de cuidar por las especies que están en extinción. Eres muy ligera, ¿eh? Y por lo que veo, aún no han encontrado la gota mágica. Pero si quieres, yo puedo ayudarte. ¿Ayudarme? Lo que usted quiere es encontrar la gota mágica para desaparecerla. Bueno, sí, por eso digo que yo puedo ayudarte. Solo dame el mapa. No. Ay, es más, cuando encuentre la gota mágica, yo prometo compartirla con todos ustedes. Bueno, siendo así. Tontos, todos ustedes morirán de sed. Nunca más volverán a ver el agua. Tranquilo, tranquilo, zapito. Todo está bien, no pasa nada. Recuerda, la danza de la lluvia. Vamos niños todos. Aquí el pueblo. Lluvia, lluvia, tienes que caer por nuestra cabeza hasta nuestros pies. Lluvia, lluvia, tienes que caer por nuestra cabeza ¿Qué están pasando? ¿Qué están pasando? ¿Qué están pasando? La danza de la lluvia, esta no funciona. ¿Sí que no iban a ayudarme? ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Lo mentimos! ¡Muy bien niños! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Sí! ¡Muy bien hecho! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades niños! ¡Muy bien! En este momento pasamos los micrófonos a Marielena Caro, que es la encargada de este programa, de hacerlo llegar a las escuelas. Gracias Marielena. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! La escuela 6 de abril también queremos felicitarla porque sabemos que acaba de entrar, de ingresar a un programa integral de cultura ambiental y felicitarlos. Y los resultados están aquí, ¿verdad? Es una escuela hermosa, una escuela limpia, una escuela que se preocupa por nuestro medio ambiente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a recibir con un fuerte aplauso, a Herón Vargas Salcido. ¡Muy bien! 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 ¡ y ya hay we 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 ya ir ya ir así y luego después primero te lo dices, preparen y luego y le apuntas mira no sueltas horrible preparen pues ahí vienen otros preparen ándale ya preparen como le hicieron los patos bueno mira bueno con tantito estilo nomás 1, 2, 3 sí pero estilo digan no con estilo el cadenazo el cadenazo el cadenazo entonces miren y entonces ahí va ahí va y recuerden amigos que está mal matar animales pueden acabar mal pueden acabar muy mal y acaban con la humanidad matando a los animales entonces hay que respetarlos y recuerden amigos el gran el gran mensaje que nos viene a compartir el policía el tema mundial del medio ambiente es enloquece por la vida enloquece por la vida la que sigue la que sigue la que sigue la que sigue enloquece por la vida la que sigue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!